Este es el resumen informativo de San Cristóbal de las Casas, el presidente municipal de San Cristóbal, Marco Antonio Cancino González, celebró el día de locutor y reconoció que la responsabilidad de toda persona que se encuentra detrás de un micrófono en el horario que sea es absoluta, ya que de ella depende, en gran medida, la estabilidad social de un pueblo o nación. El Edil envió una felicitación a todos los locutores de San Cristóbal. El presidente municipal de San Cristóbal afirmó que Chiapas no ha dejado de contribuir con magnanimidad, aportando mucho y de gran calidad de sus mejores valores y recursos humanos y materiales. Habló en el marco de la conmemoración del 192 aniversario de la mexicanidad de Chiapas ante autoridades civiles y militares. Dijo que el trabajo de los chiapanecos y de los diferentes órdenes de gobierno han permitido posicionar a Chiapas en el contexto nacional como una tierra viva, actuante, dinámica, atractiva y con gran potencial de crecimiento. Con el interés de contribuir al desarrollo humano, cultural e intelectual de niñas, niños y jóvenes, el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Marco Antonio Cancino, firmó un convenio de colaboración con la Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes Asociación Civil. Aseguró que una de las prioridades de su administración es generar políticas públicas encaminadas a impulsar las habilidades y dotes artísticas de quienes viven en la ciudad, brindándoles un apoyo incondicional para el desarrollo profesional. Este fue el resumen informativo de San Cristóbal de las Casas.